Bueno mi gente, después de haber disfrutado de unos ricos y sabrosos elotes Uuuu, que delicia, no hombre, sabroso, con limoncito y salita Uff, miren, como pueden ver, pues nosotros ya hemos venido a disfrutar elotillos ricos Pero allá la ama de casa, pues la esposa también tiene derecho a probar los ricos elotes Bueno, le voy a llevar unos 10 elotes a Liliana porque quiere hacer un atol Así que me encargó que le lleve 10 elotes y ahorita Don Berna los va a cortar Bueno, ya Don Berna también ya llevó para la casa, ya para mi mamá También, también Sí, así que mi mamá ya los probó, ahorita falta Liliana Así que me encargó que le lleve 10 elotes para hacer un atolito Me, qué sabroso Bien sabroso Venga Rui Miren, hay que aprovechar el tiempo de los elotes porque es unos días Ya después si uno no los prueba se queda con las ganas Después uno dice, puchica, no, me comí un elote Así que Ya hay 1, 2, 3, 4, 5 Vámonos para allá Aquí se seleccionan los más bonitos Ya estuvo, ya Ya estuvo Ya con esto, ya Ya estuvo, ya papá Ya con esto No, pero ahí ya estuvo Va a llevar Ah, pues Bueno es el atol, tío Bueno es el atol, tío Vaya mía Miren, bueno Chulada, eh 14 y 15 n Está bueno Ya con esto los alcanza Vamos a dejarlo Ahí está Sí, hombre Como les digo La cosecha de elotes pasa rapidito Sí Así que miren, aquí llevamos Ya suficientes Para un atolito Y creo que también sobra para hacer unos zancochados Hombre, no va a llevar otros Pero ni fecha de ver a dónde se corta Ya llevamos para las encolchadas ¿Eh? 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 Suficientes Sí Sí Hablando las cabales Las tortitas Las tortitas de elote Son buenas, papá Sí Puh, chicas Unas tortitas de elote Échelos a la matata Échelos a la matata Oye, están más ricos estos zelotes que cuando vinieron a hacer tamales la señora Isabel Va que sí, va La señora Isabel ahora no ha querido venir Ahorita ya está el punto Sí Sí, hasta el punto ya los zelotes No, ya luego, ya luego, tal vez primero dio ¿Y esto? ¿En qué los vas a echar? Ah, ya los voy a echar en la mochila yo ¿En la mochila? Sí Ahí está Sí, pero Ya los voy Bueno, traiga Ya, ya, ya se va Ya que lo eche Ah, sáquela Vaya, miren Miren Una a diez una mano de elote, ve ¿Verdad que esta es una mano de elote? No, cinco son ¿Cinco son? Ah, vaya Vaya Una mano Una mano Ahí le faltan dos Aquí tiene tres, cuatro, uno de las altarillas Ah Espérenme, es que no Así va Sí Así es una mano Dos manos Dos manos Dos manos Equivalen a unos ¿Cómo cuántos? Bueno, mire, ahorita 25 es el elote Ah 25 centavos ¿25 centavos? Sí Digamos que son dos dólares allí Ahí tienes dos dólares Sí, porque a mí me dieron cuatro Ah, no, no, no Tiene Como son cinco Cuatro me dieron por dos dólares a mí en el mercado Tiene dos cincuenta Dos cincuenta, cabrón Dos cincuenta tiene Sí, porque son afuera y tienes cinco Dos cincuenta Dos cincuenta Dos cincuenta No En diez A mí me dieron cuatro por dos dólares en el mercado Pues en el mercado Vaya Pero como hoy ya hay en abundicio No, hombre, si hace poco no, güey, pues No hace poco, güey Pues, hijita, ya todo es caro No por eso, pero ahorita estamos comparando precios de mercado De mercado, güey Ajá Precios de mercado Mire que hay otro, güey Está fuerte, ahí está Está fuerte el humo Ahí llevamos ya para la probadita, gracias a Dios Calidad, güey Calidad Los vamos entonces Vamos a ir dando un Un rondín Por la milpa Bueno, ya venimos Ya venimos al ranchito A disfrutar de los elotes Y ya llevamos un par de elotes también Para que la esposa los pruebe Miren 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 Sí Fíjense que Por aquí vi una nutria cuando veníamos con Rudy Sí Estaba bien grandota Parece gato Ese animal Parece gato pero la cual es bien larga Es larga La cabeza es bien chiquita Y se las echa así abierta La cabina Pura cabeza de gato Tiene Y la lleva de la marrota Asarraba de embucho Y la lleva de aquí la cabeza Y se las echa del patrón De la lomo Es decir que no es que la vimos eso ¿Verdad? Sí Por allá Se pasó Ya me cayó una bota Déjame No, pero ahorita no llueve Ay A mi abuelo Aquí venía saliendo Ya le voy a enseñar por dónde venía Pero venía tan tranquila saliendo de la milpa Que venía distraída y no los había visto A uno le tiene miedo Ajá A uno le tiene miedo Ajá Sí A uno le tiene miedo A uno le tiene miedo A uno le tiene miedo Pero son tremendas para pasar Sí Sí Ya le digo por dónde Es que este rubio no me deja pasar Yo queriendo pasar Vaya Aquí venía saliendo ¿Verdad? Ahí venía Por aquí De esa otra milpa Ajá Sí, papá Cabal de aquí, ve Y donde los vio se regresó para atrás Ajá Esperó que nosotros pasáramos Y yo me quedé con Rudy allá vigiando Sí A ratito Aquí se cruzó, mire Ay, ve Ahí se cruzó Ajá Aquí se Ahí se pasó, ve Ajá Por aquí pasó, ve Aquí Pero No deja las huellas, va No No, no las deja Pero han de ser puras huellas de gato, va No Sí, por los gatos Sí, las uñas son por los gatos Aquí es como livianita No Vaya Ahí se pasó, mire Aquí hay por esa milpa Se ha desherido, ve Ajá Ahí por esa milpa Se fue Ajá 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 Y cómo Y cómo hace para matar a la gallina Ajá Ajá Cazadas Miren A la malla Yo vi cazando un gato Un gato caza era Allá 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 Allí No A mí me pasó una vez Una jodida Allá en Honduras Como teníamos una casa Que teníamos bastantes matas de huerta Sí Y entonces Yo estaba sentado en la orilla del alfuz Y ahí era En el patio Y ahí andaba una gallina Y una de nosotros Allí cerquita A donde estaba Y allí Ahí le fue a cazar el animal pero bien un burdo, así es un poquito más pequeño que este si, si parecen entonces se la llevó, me pido detrás de toda la carrera y yo se la quería quitar la gallina y fui a pegar con una matehuerta rebote para atrás, quedé atorado yo ya se lo quedé mirándola así atorado se fue, se llevó la gallina nosotros nos íbamos todas las tardacitas hasta los alferritos con mi mamá y todo y el gato se iba detrás y nos vamos fijando que el gato meñaba la cola pero nunca criamos nosotros entonces viene el gato pero usted no viene que era gato de montillo pues no, el gato era de casa era conejo, un conejo y se lo meñaba la cola y vimos el conejo el conejo es el que mueve la cola él está diciendo conejo para casarlo y se iba y así cuando yo estaba como así viene ahí y se quedó bien pochito listo cuando acordó y aquí lo agarró de la nuca lo cazó lo cazó lo mató lo mató el conejo y lo quitamos nosotros y se lo quitamos quitamos el hombre tamaño conejo era ah pues la regó entonces y otras no iban tres mujeres iban tres mujeres cuando venía un conejo bien arriba y como las mujeres andaban unos vestidos y unos delantarios así mira y fíjate que aquella sería que no los había visto iba caminando las mujeres aquí en línea cuidando el callejón cuando aquel conejo por allá pegó el gran brinco y la mujer le dijo hola aquí le quedó un yagualado la agarró con todo el delantario ahí lo agarró fíjate que brinco que ya se las quería saltar a ellas pero no pudo la mujer lo cascó bueno mi gente entonces nos vemos en un próximo video ya saben todos dejando like chau